La Secretaría de Servicios Públicos y la Coordinación de Protección Civil del Ayuntamiento de Zacatecas desarrollan a diario una serie de acciones para mantener a la población segura durante la temporada de lluvias. Antonio Hernández Villamil, titular de Protección Civil Municipal, informó que de manera preventiva se tiene un plan de contingencias para épocas de lluvia, el cual contempla la supervisión de presas y bordos. Por ello, aseguró que al momento las presas de Calerilla y Las Chilitas, así como los bordos del municipio, están muy por debajo de su nivel y no representan ningún riesgo para la población. Asimismo, la Secretaría de Servicios Públicos, encabezada por Miguel Félix Carrillo, trabajó previo a la temporada con el desasolve de canterillas y registros con el fin de evitar encharcamientos. Sin embargo, ciertas zonas de la capital continúan llenándose de basura debido a que la ciudadanía continúa tirando desechos en espacios públicos, lo que ocasiona la obstrucción del desagüe. Tal es el caso de las avenidas San Marcos y la calle Cerro Hornitos de Lomas de la Pimienta, donde la fuerte lluvia arrastró escombro, basura y material de construcción, lo que provocó inundaciones. Por ello, fue necesario el uso de maquinaria pesada para limpiar la zona. Asimismo, se dieron inundaciones en el orito, el camellón de plomo, la vialidad de las sirenas y el fraccionamiento mecánicos, donde la presencia de los trabajadores de servicios públicos fue necesaria. Cabe destacar que Protección Civil Municipal está presente en todas las inundaciones con el fin de mantener a la población a salvo. En este sentido, las autoridades municipales solicitaron a las y los capitalinos ser más responsables con los residuos sólidos y depositar la basura en los contenedores para evitar este tipo de encharcamientos.